Pues por eso son las deudas Los que piensan que estoy solo acabo de comprobarles Que Marverde es mi padrino y que Ayabra es mi compadre La Judita es mi amigo y la Virgen mi comadre Y mi pariente San Pedro Ya no bailarón mi pare A toditos mis amigos muchas gracias yo les doy Nunca me dejan abajo porque de ese equipo soy En las buenas y en las malas siempre van a donde estoy Ya me encuentran con mi apoyo Ya con esta me despido ya me voy para la frontera Por ahí fecha no les digo ni mi familia se entera Con pretitas de cerveza me preparan la hielera Tenemos que festejar Porque el niño ya anda afuera Seña que le necesito jalar más